Se llama Marcelito Quintero, Jovita, provincia de Colo, allá en el rinconcito, acá sí contra el río Quinto, está Jovita, de estos Quinteros, que bueno, su papá hoy, tengo la planilla de los jurados acá para el negro, donde hoy, hoy su padre estuvo en la rueda. ¿Se van los picos del devol, señores? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Estamos con los jurados? A ver que está de acá. Devol, señores, se llama Lachero, devol para la primera, se la rompe de la madre indio. Ahí está el Marcelito Quintero, de los pagos de Jovita, lo va a sentar en los garrones, en el pico de Piri, mira qué linda topada, arrancarlo a Chiquito, aplaudirá, qué buena, sí, 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 sí. Comenzó la rueda, estalló cerradillo, el hombre de Jovita, provincia de Córdoba. Sí, señores, ahí está Martincito Quintero, desde el suelo cordobés, Jovita representado en la Revenque, en las escuelas de este chiquilín, señor Néstor Ramello, palenque número dos. Nos vamos a la tierra petrolera del Neuquén, la tierra de los sueños, a la tierra de los mapuches, porque tengo su representante. Sí, señor, se llama nada más y nada menos que Franco Castillo, en el chabón de los hermanos Piri. Consejo de su padre, lo va a levantar en las escuelas, ahí está, señores, se corre el atador por el Mauro Fancy, se corre el atador por el hombre de Poncho, se cayó de juego que sale arriba, si lo pelea no va a poder. ¡Aplaudilo, aplaudilo, aplaudilo el hombre! ¡Es del suelo Neuquino! Gracias, 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 gracias por ese respeto a tus niños. Ahí está el Jaime Araujo, de esto del chacho Araujo, de esto de Benito Juárez, se llama el Fortinero, palo número dos. Y fue finalista en la última fiesta nacional del Calden, así entre los más chiquitos, si no recuerdo, sí, señor, a ese pichón Araujo, de apelativo, de aquellos apellidos, señores, de las patas pesadas, de los ruedos de Quinetiada. Claro que sí, hermosa pluma que aquel día escribiera, jovencito de mi suelo, futuro de mi Argentina, una vida cristalina para vos en lo que anhelo. No quisiera ver revelos en tu cara dibujada, no te me entregues por nada, ni aunque te aprieten la soga, ni te arrimes a las drogas, veniste a la Quinetiada, veniste a la Quinetiada, divertiste con nosotros, acá hay relinchos de potros y guitarras bien templadas, contrapuntos y payadas para que puedas disfrutar. Y si te toca montar con un amigo en Anca, no vayas a montar la blanca porque esa lo va a matar. Siendo chicos y muchachos, está hecha la invitación, no vengan de pantalón si está de moda la bombacha, no quisiera mostrar la iracha pero es que me tengo fe, para repetir otra vez, no te apartes del camino, si habiendo guitarra y vino a tomar drogas, ¿para qué? Araujo de la provincia de Buenos Aires, señoras y señores, de otros tiempos viene la sangre, que tarde o temprano aflora los sentimientos, de ese bien palenque bien plantado, sale una astilla y es el pichón de la provincia de Buenos Aires. A ver, le tiene la barra propia, acá a la izquierda le pican unos gritos y tiene tiempo como para saludarlo. Pero estoy aquí, esperando un tiempo de jileteada, se va el Jaime Araujo, quiere sacarlo en los flan, la mejor foto, el viejo me dijo que sí, se va Jaime, se va Jaime, se va el fortinero Daniel Piri, se va el hombre de Benito Juárez, acomodándole los últimos detalles, que me alcance la voz, que no me valga la emoción, ahí salió grande el petizo, el fortinero bueno, hay que levantarlo con un aplauso, le pegó un chirro a la mapu, no está dolorido, está embroncado, está embroncado, no se quería caer, Saladilla le regala un aplauso enorme a este niño, el otro pensó que uno de sus hijos se emocionó, Indio Pampa, esta es la fiesta, este es el semillero, el viejo lo dialoga, el Indio Pampa le alivia el momento de la causa. Ahí está su padre, nacido su padre en suelos cordobeses, ahí está la esperanza, puesta en el tierra puntana, ahí está Martín de los Yolas, un pueblo chiquito, apenas dos o tres calles, un puñado de casas, pero un montón de esperanza, y esta es una de ellas, se va el puntano, arranca la banduría señores, va a esconder la cabeza, va a empezar a quitar las alas, y ahí para adelante le dice agarraste a Catarina, que vamos a genatearnos, puede el puntano, levántelo en el aplauso, Saladillo. Bueno, estos son criados del papá, que es entre Pascana y Etruria, hijos del Indio, el Indio le dicen, el Indio Boneto, el papá de Julián, señores, estoy esperándolo, se va Navarro, nada más y nada menos, en el gringo, difícil de giretearlo, se va un niño de 9 de julio, palo número dos, estoy buscando la emoción, en el palo número tres, ya te digo enseguidita, tiene que estar el Nazareno Ramos, un pedazo de historia, digo por los ramos, pero estoy en el dos, un gran po grande al gringo, ahí está, el Tordillo defiende el homo, el hombre del 9 de julio, le cojo, vamos, muchos viejos, le echamos el grande nombre, ahí está el Juancito Navarro, sí, le ganó, al gringo, me bañé el pila, entraron en una maloneada, lo despejaron, el pueblo aplaude, el pingo sacudió la clinera, el Indio Pampa corre, sumiremos el palo número tres. Muy bien, y allí en el palenque número tres, como alguna vez dijera el Pampa Cruz, no cierre el libro, mi amigo, la historia no terminó, claro que sí. Y tomo por allí la palabra de Néstor Ramello, cuando dice, paradojas de la vida, pareciera que fuera ayer, señores, hay un Tordillo, ahí está el palenque número tres, Tordillo fue el zorro que se encontró con su padre y con su tío, Tordillo es el que está en el palenque número tres, este es Nazareno Ramos, el de Santa Rosa la Pampa, ahí estamos señoras y señores, atención que se va, se va a correr el atador de la marca de los Neuentes Piri, de Collaro no está en el cojote, a ver si busca pa' delante, el ramo le dije, el grupero sabe lo que hace, la vuelve a escogiar arriba, aplaude a Saladillo, tengo tiempo, tengo tiempo señores, otro de los grandes de la Pampa. Ay lo tiró, cuántas emociones, cuántas emociones estamos viviendo, está cayendo la tarde, lo estamos emocionando, ya está cantando el bocho a lo bocho, ya está el tristán, como es el tristán de la cumbia, la rompió cuando fue a Córdoba el tristán de la cumbia, van a venir los payadores, todo, señores, estoy esperando para el número uno, ahí anda, ahí anda el torito Salazar, para llevar el parte diario, y decir que ha caído el sol en Saladillo, un niño, que va a volver, a acomodarse, en ese bolido inocente que tiene, el nazareno, sí, el nazareno Salazar, se va a Salazar, y este es el torito, ahí estamos señoras y señores, después me van a guardar señoras y señores, estas emociones, para otra fiesta más, porque para rato, Torito Salazar, ahí que movió, lo agarró con las espuelas arriba, le echó el costo y le volvió, por verle todo lo que me muero de emoción, es Salazar, tiene tiempo, tiene tiempo señores, tiempo de filetierra, para el hombre de suelo, Córdoba, ha caído el telero, la sonrisa, se volvió aplauso, Torito Salazar, el viejo, seca un horribón que le escorre en la mejilla, mi amigo, lo trae al Torito señores, y hay vuelta de olor en el ruedo, me dicen los abuelos, ya los apareadores al Torito, hay que ponerle aplauso, para el futuro, el futuro en el lomo de los bellacos, ahí está el bonito cuchillo chicos, guarde el aplauso, mamita, que bueno che, en los petillos, el primer premio para Quinteros, y el segundo premio para Navarro, que bueno que no se la llevó, Gracias por ver el video.